Bienvenidos y bienvenidas una tarde más a ECO. Se acerca otro 8 de marzo, el Día de la Mujer Trabajadora. Hubo 8 de marzo donde se reivindicaban el derecho al divorcio o el derecho al aborto. Algo que al menos en apariencia parecen derechos conquistados. Y a pesar de las conquistas será un día de lucha, será un día de resistencia, de visibilizar lo mucho que queda aún para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres. Por poner algunos datos, en España el paro es más de 3 puntos mayor para las mujeres que para los hombres, por ejemplo. Y según un reciente informe de UGT, las mujeres ganan un 23% menos. ¿O hay una mayor tasa de temporalidad o riesgo de pobreza en las mujeres? Bien, pues nosotros nos queremos preguntar ¿qué explican estas diferencias? ¿Son las rigideces en el mercado de trabajo u obedecen a dinámicas estructurales de nuestra sociedad? ¿Qué alternativas hay para lograr esa igualdad de género real? Bien, pues de todo esto queremos hoy hablar en ECO. Y para ello tenemos unos invitados que nos van a permitir ir debatiendo de todos estos temas. Que pasamos inmediatamente a presentaros. En primer lugar tenemos a María Jesús Vara, profesora de Economía Aplicada en la Universidad Autónoma de Madrid y coordinadora del Máster en Estudios Interdisciplinares de Género. Bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros María Jesús. Muchas gracias por haberme invitado. Si me permites, en esta primera intervención... Déjame que presente y enseguida vuelvo. Y también tenemos con nosotros a Viviana Medialdea, que es doctora en Economía y profesora en la Facultad de Ciencias Económicas en la Universidad Complutense de Madrid. Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Tenemos a Carlos Martínez Núñez, economista y también máster en Economía Internacional y Desarrollo, investigador de la Universidad Complutense. Bienvenido, Carlos. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Y por último, tenemos a Clara Serra, diputada en la Asamblea de Madrid, profesora de Filosofía, además de feminista y miembro del Consejo Estatal de Podemos. Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Pues si queréis, empezamos con un pequeño minuto. Ahora sí, María Jesús, te lo cedo a ti porque ya lo has empezado, si quieres. Un pequeño minuto de introducción. Gracias. De cómo vamos a plantear este tema y cuál es vuestro enfoque. No, yo quería empezar contando una pequeña historia. Perfecto. Quería contar que el día 8 de marzo de 1908, unas costureras industriales de una fábrica textil de Nueva York hicieron una huelga y en esa huelga lo que pedían eran mejores condiciones de trabajo y pedían que se eliminara el trabajo infantil. Los dueños de esa fábrica no se les ocurrió mejor cosa como reacción ante esa huelga pacífica que quemar la fábrica, provocar un incendio de la fábrica. Y entonces en esa fábrica murieron más de 100 mujeres. A partir de ese momento, el 8 de marzo, pues fue siendo un día de recuerdo de aquel hecho triste y de aquel hecho de reivindicación de derechos. Y finalmente, pues en 1977 fue cuando Naciones Unidas decidió nombrar o convocar este día como Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Entonces, eso es lo que conmemoramos mañana, justamente 8 de marzo. Muchas gracias, María Jesús. Carlos, un primer minuto para empezar. Bueno, pues me sumo a lo que ha comentado María Jesús, pero si me gustaría a lo mejor dar un punto de vista, creo que a la hora de enfocar todo el debate, es importante que tengamos claro que existen dos esferas, o diríamos incluso tres esferas. Una que es la esfera productiva, que es lo que conocemos como la economía productiva, donde está el mercado de trabajo, donde mayoritariamente participan los hombres, también hay muchas mujeres, y luego hay otra esfera, que es la esfera de cuidados, que es donde se reproduce la vida, que es donde mayoritariamente las mujeres asumen ese trabajo. Entonces, yo creo que no podemos hablar de medidas para mejorar la situación de las mujeres, por ejemplo, en el mercado de trabajo, sin hablar de qué está pasando en la esfera de cuidados, y lo mismo al revés, no podemos hablar de la esfera de cuidados sin hablar de la esfera productiva. Y creo que puede ser un buen punto para empezar a analizar cuál es la situación de las mujeres, precisamente viendo que es la cara de la misma moderna. Cómo lo que ocurre, cómo el hecho de, por ejemplo, que asumir la mayor parte de los cuidados por parte de las mujeres, porque no hay un sistema público de dependencia, hace que después la inserción en el mercado de trabajo sea a través de contactos a tiempo parcial, porque no disponen de tiempo suficiente para poder trabajar. Muchas gracias, Carlos. Clara, un primer minuto. Bueno, pues como la pregunta era un poco que lo desencadena, ¿no? Todos estos efectos que hablábamos de temporalidad, brecha salarial, paro femenino, pues muy de acuerdo con Carlos. Yo creo que una de las cosas fundamentales del trabajo feminista, académico, de la economía feminista, del análisis feminista, ha sido justamente decir que para analizar lo que a veces son efectos económicos en el mundo del trabajo, tenemos que pensar en qué pasa con el desigual reparto de las tareas de cuidados, ¿no? Y creo que es muy interesante porque precisamente ese trabajo feminista, que creo que cada vez está más presente en los discursos políticos, ¿no? Y en las medidas políticas, cuando decimos, por ejemplo, que la brecha salarial tiene relación, por ejemplo, con los permisos iguales, intransferibles, ¿no? Los permisos de paternidad o maternidad. Este enfoque de fondo y de raíz que ha traído la mirada feminista está presente también en el movimiento feminista hoy en día. Y me parece muy interesante porque contaba María Jesús lo de la huelga en la fábrica, ¿no? Que desencadena ese 8 de marzo como fecha reivindicativa y mañana va a haber una huelga, entre otras cosas, también de cuidados, ¿no? Mañana en el 8 de marzo que hay mañana, las mujeres están llamadas a hacer un paro, no solo en el consumo, no solo en el trabajo, sino también en las tareas de cuidado que justamente queremos sacar a la luz y visibilizar, ¿no? Muchas gracias, Clara. Viviana. A ver, mi minuto. La verdad es que suscribo y agradezco los planteamientos anteriores. Yo creo que está el tema muy bien centrado. Yo por sintetizar diría muy rápido, ¿no? Primero, que la desigualdad entre hombres y mujeres persiste, obstinadamente, que es importante y que no es algo a lo que nos podamos acostumbrar. Es decir, que explica que las mujeres tengamos peores condiciones de vida, peor acceso a derechos y peor acceso al espacio público, ¿vale? Entonces tiene repercusiones importantísimas. No es una situación con la que nos podamos conformar. Segundo, la línea en la que iba Carlos, que esa posición subordinada que tiene tan graves consecuencias para las mujeres en el mercado laboral se explica, porque la otra cara de la moneda a la que él se refería en el ámbito del trabajo reproductivo, de los cuidados, nosotras somos las especialistas, las principales responsables, ¿no? Esa asignación de responsabilidad fundamental en ese ámbito es lo que explica que tengamos una inserción después subalterna en el ámbito laboral. Y, en tercer lugar, que esa organización social, según la cual a las mujeres por nuestro sexo nos toca esa doble tarea y, por tanto, esas consecuencias económicas y sociales tan negativas, es perfectamente modificable. Las políticas públicas tienen capacidad de incidir y de modificarla y que, de hecho, afortunadamente, tenemos experiencias internacionales que nos muestran cuál es el camino y cómo hay medidas que refuerzan esa situación negativa, ojo, para las mujeres, pero también para el conjunto de la sociedad, responsable de lo que llamamos la crisis de cuidados, la crisis demográfica, etcétera, y como hay, sin embargo, otras políticas que contribuyen a mitigarlo y a suavizarlo. Muy bien, pues yo creo que ya tenemos todos los elementos encima de la mesa para hablar de los temas que teníamos preparado, entre otros. Hablamos muchas veces de la crisis y de los efectos de la crisis que ha tenido en diferentes ámbitos de la economía, pero, concretamente, ¿qué efecto ha tenido la crisis en el trabajo femenino, en el trabajo de las mujeres? El paro femenino, por ejemplo, ya era superior al paro masculino antes de la crisis, con una participación de la mujer inferior al del hombre. ¿Qué puede explicar este tipo de situaciones? Si lanzo a la mesa, podéis empezar cualquiera de vosotros. Bueno, yo quería señalar que, en todo lo que hemos oído todo el rato, la palabra cuidados, y yo he querido señalar que mañana es el día de la mujer trabajadora. Y en ese sentido quiero decir que trabajo no es sinónimo de empleo. El empleo es solo un tipo de trabajo, es el tipo de trabajo que es pagado, el trabajo que es remunerado, el trabajo que funciona, que se regula, que se realiza en el mercado de trabajo. Entonces, todo esto que hemos estado hablando de los cuidados es el trabajo no pagado. Ese es el asunto, que es que es un trabajo no pagado. Por eso, a las mujeres que en la cultura patriarcal están en una posición subordinada, se las hace responsables del trabajo que no es pagado, de ese trabajo doméstico y de cuidados, mientras que del otro es el que se ocupan los varones, que es el trabajo pagado. Entonces, esa responsabilidad del trabajo no pagado sobre las mujeres, como habéis estado comentando antes, es lo que hace que tengan una posición relativa, peor, inferior, en el mercado de trabajo. Entonces, cuando estamos hablando del primer impacto que ha tenido la crisis, es muy curioso, porque frente a todas las crisis anteriores, que rápidamente parece que lo que había era una expulsión del mercado de trabajo de las mujeres, esta crisis no hace esto. En esta crisis resulta que las brechas de género, o sea, la diferencia entre las tasas de los varones y las tasas de las mujeres, se recortan. La distancia es más pequeña, o sea, se aproximan más las dos brechas, digamos, las tasas. Entonces, aparentemente, la primera idea, cuando uno ve los gráficos y ve que, anda, esto se ha recortado. Ya lo estamos viendo, y estamos viendo la tasa de paro masculino y femenina, y donde la tasa de paro masculino sistemáticamente es inferior a la femenina. Entonces, incluso en la tasa de paro ha habido un momento, creo que es el año 2011-2012, donde la tasa de paro femenina ha sido más pequeña que la masculina. Entonces, al principio, uno puede decir, anda, estamos, hemos hecho avances en igualdad, pero eso no es cierto. Lo que ha ocurrido es una nivelación hacia abajo. Los hombres están peor, por eso se han recortado las distancias. Viviana. Sí, yo creo que también hay que tener en cuenta, o sea, yo creo que hay que acercarse con mucha precaución a esta pregunta que tú haces, ¿vale? Porque una aproximación superficial al efecto de la crisis en la desigualdad, como ha explicado María Jesús, puede generar equívocos. Lo primero, porque tendemos a fijarnos en la tasa de desempleo como si fuera el principal indicador. Y es cierto que la tasa de desempleo ha reducido la brecha, incluso ha habido periodos de tiempo en los que el desempleo femenino tenía menores tasas que el masculino. Sin embargo, si ahondamos en los datos y vemos cuáles son las condiciones de empleo, qué está pasando con las tasas de actividad, qué está pasando con los salarios y qué está pasando con otra serie de indicaciones laborales, vemos que en un análisis más profundo, si vemos indicadores que se deterioran no solo de empleo, sino también de condiciones de vida ligadas a ese empleo, ¿no? Básicamente por tres razones. Durante la crisis ha habido una precarización general del mercado de trabajo que ha golpeado más a las categorías más bajas del mercado laboral, en las que están sobre representadas las mujeres. En segundo lugar, también porque una vez que pasa un primer momento de la crisis, que afecta mucho a sectores muy masculinizados, como el automóvil y la construcción, y la crisis pasa al sector público, empieza a afectar también en términos de desempleo, pero mucho en términos de precariedad laboral, a sectores muy feminizados, como son la sanidad, la educación, los servicios sociales. Y en tercer lugar, también porque en ese contexto de recortes de seguros sociales, lo que sabemos es que las casas, y cuando decimos las casas son en realidad las mujeres, se convierten en el colchón social que nutren esa red pública que desaparece en una serie de servicios de atención, ¿no? Entonces, dos ideas. Por un lado, la situación de desigualdad entre hombres y mujeres es estructural, previa a la crisis y será posterior a la crisis. Y si queremos ver cuál es el efecto de la crisis, no debemos deslumbrarnos con indicadores como la tasa de desempleo, que si las metimos en términos de desigualdad, eso despistan, y en cuanto profundizamos un poco más, vemos que efectivamente y desgraciadamente, el deterioro ha sido para todos en esa desigualdad, en esa equiparación a la baja, pero aún más profundo para el colectivo de mujeres trabajadoras. Claro. Carlos, me decías antes, me pedías la palabra, te pregunto, ¿es cierto lo que están comentando? ¿Estás de acuerdo? Es decir, ¿menos se reduce la brecha, pero no se reduce la desigualdad? ¿O no significa una mejora en las condiciones? Claro, o sea, yo creo que un poco en la línea que comentaban justo antes, los hechos son los que son, es decir, los indicadores muchas veces ocultan realmente lo que está pasando, y creo que precisamente la forma que tienen las mujeres de centrarse en el mercado laboral, en qué determinados sectores están, y cómo la crisis ha afectado más a unos o a otros, hace precisamente que los indicadores, por ejemplo, la brecha salarial se reduzca, o por ejemplo, las tasas de actividad de las mujeres han aumentado, la tasa de actividad de los hombres durante esta época ha disminuido, precisamente por lo que comentaba Viviana, de que los hogares se convierten en el principal colchón que tienen las familias para sobrevivir, y por lo tanto, muchas mujeres se incorporan al mercado de trabajo para buscar cualquier tipo de empleo, para poder tener mayores recursos en el hogar. Pero yo sí que quería señalar que lo importante es ver la tendencia sobre cómo ahora estamos saliendo de la crisis, se puede llamar salida de la crisis a lo que estamos viviendo actualmente, porque precisamente conforme se recupera el empleo, conforme volvemos a recuperar actividad económica y el público va a crecer, la brecha salarial aumenta, los indicadores de la brecha de actividad aumenta, es decir, que no estamos superando un patrón que es estructural, sino que más bien lo que ocurre es que con la crisis los indicadores se acercan, porque como bien decía María Jesús, pone una nivelación a la baja, es decir, no porque las mejores mejoren su situación, sino porque empeoran. Y solo me gustaría añadir una cuestión más, creo que es importante, y esto lo viene revincando mucho el movimiento feminista a la hora de hablar de la crisis, de que situemos además que existía una crisis estructural, digamos una crisis de cuidados estructural, por un lado porque teníamos cada vez mayores necesidades y mayores requerimientos de trabajo vinculados al cuidado, por la población que cada vez es más envejecida, tanto también porque el cuidado de niños o niñas requiere cada vez más horas de trabajo, y por otro lado porque no teníamos ni un sistema público que pudiera responsabilizarse y políticas públicas que se responsabilizaran de ese trabajo, y hasta entonces lo estábamos, digamos, cubriendo a través de la inmigración. Eso se corta a partir de la crisis, uno de los grandes problemas que tenemos en España y que precisamente con el debate de las pensiones es que ya ha dejado de venir población inmigrante y eso también ha repercutido en la crisis de cuidados que teníamos y en que muchas mujeres hablaban de cadenas globales de cuidados, de cómo el cuidado se transfería de unas mujeres que incorporaban mercado de trabajo hacia otras mujeres que venían a España, inmigrantes que asumían ese trabajo. Vamos a ir poniendo, a medida que nuestros tertulianos van interviniendo, unos gráficos que van ilustrando lo que están diciendo. Aquí podemos ver precisamente la diferencia salarial entre hombres y mujeres de la que ya han dado algunos datos. Clara, me comentabas, me dirías la palabra antes. Sí, o sea, muy de acuerdo con lo que estábamos diciendo. Yo creo que, en primer lugar, la desigualdad en el mundo laboral existía, por supuesto, antes de la crisis, faltaba más, es un problema estructural que nos va a acompañar durante mucho tiempo, pero la crisis supone un empeoramiento de las condiciones laborales del conjunto de la población y, fundamentalmente, por dos reformas laborales que tuvieron efectos sobre el conjunto del empleo. Es cierto que se destruye mucho empleo asociado a sectores masculinos, como el empleo asociado a la construcción, y es cierto que ahí, a lo mejor, vemos que hay un distanciamiento del paro masculino con el paro femenino en ese momento, pero también la otra cosa que ha pasado en la crisis y entre las dos reformas laborales es la reforma de la Constitución, del 135, y por ir a la otra cara de la moneda, eso tiene efectos enormes sobre la cuestión del gasto social en cuidados. Y el empobrecimiento, el empeoramiento de nuestros servicios públicos de cuidado, de hospitales, de dependencia, de educación infantil, ha hecho que muchísimas mujeres tengan que elegir o tengan que renunciar al empleo y a determinados proyectos laborales y muchas veces tengan que optar por trabajos a media jornada. Y esto es un dato importante, el empleo parcial es un empleo que es en un 75% femenino. Y esto quiere decir que muchas mujeres a veces están eligiendo dejar de trabajar o trabajar menos porque tienen que cuidar, porque siguen asumiendo el 90% del trabajo de cuidados. Y en este sentido yo creo que hay que verlo desde los dos lados y que desde luego la crisis ha supuesto una devastación de los servicios públicos que hacían que el cuidado fuera un poco más repartido, un poco más algo de lo que éramos corresponsables todos y sí que creo que ha caído mucho más en los hombros de las mujeres y por tanto es un efecto enormemente perjudicial para nosotras. Bueno, pues precisamente de lo que nos habla Clara de toda esta inserción laboral más precaria debido a ese trabajo reproductivo que se ocupa a gran parte de las mujeres y toda esta configuración hemos tratado de explicarlo, de explicar uno de los términos que dan lugar a esta inserción laboral con nuestra jerga económica y que hoy va a hablar del techo de cristal. El techo de cristal es una metáfora utilizada para explicar cómo las mujeres encuentran obstáculos invisibles pero sólidos que dificultan su ascenso profesional. Aparentemente no hay barreras puesto que ninguna ley evita a las mujeres alcanzar puestos de mayor responsabilidad. Sin embargo, estas barreras existen. Veámoslo a partir de algunos hechos. Los puestos de responsabilidad suelen estar asociados con una mayor formación. Pues bien, más de la mitad de quienes terminan un grado o un máster universitario son hoy en día mujeres. Sin embargo, en todas las ramas de la enseñanza las mujeres son menos de la mitad del personal docente e investigador tanto en universidades públicas como privadas. Sólo uno de cada cinco catedráticos es mujer y las que trabajan en la educación superior sólo son mayoría en personal de administración y servicios. En investigación menos de un tercio de los investigadores principales en proyectos de Imas de Masí son mujeres. Fuera de lo académico el panorama no es mejor. El peso de las mujeres en los consejos de administración de empresas cotizadas en bolsa no llega al promedio europeo del 20% y sólo tres compañías del IBEX 35 están dirigidas por mujeres. En la esfera política el porcentaje de mujeres en el Congreso sí está ahora entre las más altas de Europa aunque todavía no llega al 40%. Hay más mujeres cualificadas que hombres pero más hombres en puestos de responsabilidad. y más mujeres cualificadas en paro. Los obstáculos no se ven pero sí sus resultados y nos dicen que una mujer avanza menos pese a esforzarse más. magnífico como siempre el vídeo que paran los compañeros de Jerga María Jesús estábamos hablando justo antes mientras el vídeo ¿qué reacción te provoca el techo de cristal? ¿cómo se ha explicado y el efecto que produce eso en los mercados laborales? Bueno me ha parecido el vídeo muy didáctico y me parece que queda muy claro lo que significa el techo de cristal el techo de cristal significa como un que las mujeres no pueden promocionarse a partir de un determinado nivel y que tampoco consiguen salarios muy altos a partir de un determinado nivel a pesar de que como muy bien ha planteado el vídeo pues resulta que las mujeres han aumentado muchísimo su formación y han hecho una enorme acumulación de capital humano y por tanto que tienen ya unas características unas capacidades productivas acumuladas que pueden competir perfectamente o sea que en términos de la productividad que aportan pues son equiparables o incluso superan a sus compañeros varones pero hay unos límites los límites cuáles son pues nuevamente es lo mismo es la responsabilidad del trabajo no pagado son las discriminaciones que todavía existen en los puestos de trabajo por ese tipo de actividades que se dejan en exclusiva en manos de las mujeres y entonces tenemos segregación ocupacional hay un montón de actividades un montón de ramas productivas a las que las mujeres no acceden determinados tipos de trabajos determinados tipos de salarios que las mujeres tienen vedada su acceso y es nuevamente no se explica no se explica por su cualificación no se explica por sus capacidades se explica lisa y llanamente por la discriminación existe una cosa que se llama lo de la discriminación estadística que es decir en función de las normas sociales patriarcales tradicionales se atribuyen unos rasgos unas perfiles a la media de un determinado colectivo y en función de eso se atribuye a todo el colectivo determinados comportamientos y entonces resulta que las empresas pues no contratan porque suponen que ese colectivo pues va a tener unos comportamientos de menor productividad pero es lisa y llanamente discriminación discriminación si Carlos bueno yo uniendo a la muy buena explicación de María Jesús sobre el tema si que quería decir que se suele vender la imagen no muchas veces de que la brecha salarial es una discriminación directa es decir que por el mismo tipo de trabajo haciendo la misma actividad las mujeres cobran menos que los hombres y es verdad que hay trabajos que son así es decir es verdad que esa discriminación directa existe que es ilegal que es muy fácil de comprobar pero creo que nos hace un flaco favor a cuál es el verdadero la envergadura del problema porque el problema es mucho más estructural justo como comentaba por ejemplo con el techo de cristal pasa un poco lo mismo está el prejuicio que precisamente parece ser que es como que por parte de los jefes hay una serie de prejuicios culturales o hay una sociedad culturalmente heteropatriarcal que lo que hace es que no prima a las mujeres en su carrera profesional cuando lo que ocurre es que existen verdaderas barreras materiales que tienen las mujeres una de ellas por ejemplo es la maternidad es decir si comprobamos por ejemplo cómo se distribuye las personas que están trabajando vemos que a partir de los 30 años antes de los 30 años los hombres y las mujeres más o menos tienen la misma participación en el mercado de trabajo a partir de esa edad ¿qué ocurre? a partir de esa edad las mujeres salen del mercado de trabajo y los hombres continúan y por lo tanto hacen su carrera profesional entonces ¿cuál es uno de los principales problemas que tenemos en nuestras sociedades? precisamente es cómo gestionamos la maternidad la maternidad ahora mismo recae solamente sobre el hombro de las mujeres y eso afecta su carrera profesional y al final afecta los complementos que reciben las mujeres en su sueldo y por lo tanto ahí es donde está el techo de cristal porque hay menos catedráticas quienes venís de la universidad lo sabréis porque precisamente quienes abandonan las carreras profesionales por la maternidad son las mujeres y quien después tiene menos publicaciones quienes después tienen menos sexenios etcétera pues son las mujeres y de ahí sale el problema estructural a largo plazo claro Carlos la cuestión es que ahí tenemos un gráfico que nos dice que sea cual sea el nivel de formación el paro es superior en el caso de las mujeres independientemente del grado de formación tiene que ver con el techo de cristal Clara yo creo que lo de techo de cristal está muy bien como metáfora para entender un problema que quiere decir que hay un obstáculo y que ese obstáculo es invisible que no lo vemos esto es importante que lo entendamos porque creo que todavía forma parte un poco del sentido común a veces esto de por ejemplo cuando debatimos sobre las cuotas no queremos que se elijan a las personas por su género sino que queremos que sea por el mérito bueno pues lo que estamos diciendo cuando decimos que hay un techo de cristal es que hay un obstáculo que no lo estamos viendo que determina quien está ahí y que explica que siendo las mujeres el 50% de la población pues sin embargo no estemos al 50% pues en los consejos de administración o en un tribunal o en un gobierno y no es el mérito lo que explica eso de hecho lo que explica eso son precisamente esos obstáculos o esas discriminaciones y estando muy de acuerdo con Carlos en que esas discriminaciones muchas veces son de tipo material es decir son obstáculos reales es el que la maternidad sea todavía una carrera una carrera de obstáculos para las mujeres y que suponga un montón de costes no despreciaría tampoco el ámbito simbólico de esto es decir cuánto opera que el poder siga siendo algo masculino cuánto opera que muchos jefes sean hombres y que elijan a muchos hombres para los puestos de responsabilidad y poder es decir cuánto sigue funcionando la asimilación del mando del poder y de la responsabilidad a los hombres en política por ejemplo esto es evidente el lado simbólico del problema opera muchísimo yo creo perdona un segundito en relación con lo que dice Clara es verdad que cuando se habla de las cuotas y se plantea es que todo el mundo tiene que llegar a determinados puestos por méritos pero es muy gracioso porque parece que solo se acuerdan de los méritos cuando se refiere a las mujeres porque yo me pregunto y todos sabemos cuántas personas que están en los consejos de administración cuántas personas que están al frente de los partidos políticos han llegado ahí por méritos todos hemos escuchado con estos desastres de los juicios con las con las cajas de ahorros por ejemplo tantísima gente que estaba en los consejos de administración y decían no es que yo no sabía contabilidad es que yo no sabía a mí me ponían el balance y no tenía ni idea y entonces ten elegido a ti por méritos entonces lo que ocurre lo que está comentando Clara que el mérito solo parece que se exige cuando se trata de mujeres pero cuántas veces quienes están al frente de determinados cargos no han llegado ahí por mérito han llegado por contactos han llegado por amigos han llegado por demérito incluso por demérito quiere decir justamente por lo contrario de tener mérito porque existe una cuota masculina o cuota por territorio en los partidos políticos cuota por territorio cuota por lo que fuere pero hay miles de cuotas por muchos motivos explícitas y tácitas ahora en las mujeres siempre tiene que ser por mérito yo creo que está claro que hay un orden simbólico que lo refuerza pero lo realmente pasmoso y lo que desde el punto de vista de la intervención política de las políticas públicas deberíamos considerar inadmisible es que haya también estímulos materiales generados desde los poderes públicos que refuerzan esa misma situación en esa línea yo recogería me parece muy buena la formulación de Clara del techo de cristal es un obstáculo invisible el obstáculo invisible ¿cuál es? pues con otras palabras lo mismo que decíais vosotros al principio el obstáculo invisible que tenemos las mujeres es la función social que se nos asigna en función de nuestro sexo y pensemos yo creo que que a veces está bien como analistas ser capaces de desapegarnos un poco de nuestra propia realidad y nuestra sociedad intentar analizarlo en términos un poco asépticos imaginémonos que en realidad lo que sucede es que vivimos en una sociedad en la cual biológicamente hay un grupo social que tiene una función social que se le asigna por una característica física biológica y que esa función social en este caso la responsabilidad principal en las tareas del cuidado le condena a la pobreza le condena a la subordinación política le condena a situaciones que tienen consecuencias tan duras como la violencia machista ¿no? si no llegamos es que poco a poco quizá en 80 años lleguemos un poco más o sea si nos ponemos la lupa y decimos bueno pero ¿por qué no estamos llegando? porque biológicamente tenemos una función social que nos determina a vivir peor a ser más pobres ¿no? o sea es decir política y éticamente es gravísimo ¿no? yo creo que lo tenemos muy normalizado un poco por tirar de este hilo yo precisamente decía que sí que hay obstáculos materiales porque bueno uno de los argumentos podríamos decir de la derecha o de quienes se oponen a las políticas públicas de igualdad me da igual la etiqueta que utilicemos es precisamente que estamos en una fase de transición que venimos de una etapa en una España muy franquista muy machista en la que las mujeres han incorporado muy poco al mercado de trabajo y que ahora estamos en transición ¿no? y claro esa transición tenía sentido a lo mejor hace 20 años a la hora de analizar los datos podríamos tener claro esto pero es que llevamos muchos años en los que las mujeres tienen mayores calificaciones tienen mayor formación que los hombres desempeñan la mayoría de puestos de trabajo con mayor formación etcétera es decir y aún así la situación no cambia y a mí me da miedo que al final se reduzca el debate a políticas culturales o a que el debate el problema fundamental de los prejuicios o de que España huele a rancio o de que bueno de que reproducimos una cierta cultura cuando en el fondo uno de los principales problemas yo creo es la maternidad es decir si a partir de la maternidad vemos como todas las mujeres más allá de su conciencia por decirlo así más allá de que sean más feministas o menos feministas abandonan el mercado de trabajo porque tienen que ocuparse de esas tareas es evidente que una sociedad donde haya políticas públicas donde la maternidad se gestione de forma colectiva ¿qué países puedes poner como ejemplo para decir que se aplican medidas de ayuda a la maternidad y que eso tiene un efecto en el mercado laboral en la inserción de la mujer en el mercado de trabajo? Hay una gran propuesta que además la lleva una plataforma que es la plataforma que es que los permisos de maternidad pues al final todo el mundo va a coger los permisos de maternidad y ahí empieza la discriminación entonces es una propuesta muy sencilla que para nada creo que sea la panacea de la solución pero que sí que de alguna forma pone condiciones iguales para ambos sexos en el mercado de trabajo y creo que por ahí es por donde podemos empezar a ver que a partir por ejemplo los países del este que tienen permisos más igualitarios son los que después tienen pues mayores tasas de actividad son los que tienen mayor menor brecha salarial etcétera es decir que es cierto que la maternidad es hoy en día uno de los problemas que explica parte de la brecha salarial y explica también la baja natalidad quiero decir tiene un efecto o también tiene también puede explicar la baja natalidad de ciertos países si comparamos por ejemplo los países nórdicos con los países del sur o concretamente con España ¿sí? o sea sí de hecho cuando yo me refería antes de que el problema que genera este modelo de cuidados que decíamos o sea un paréntesis por terminar el razonamiento que ha explicado Carlos y ahondar en esa idea de la dimensión material es importantísima tenemos una descomunal desproporción en el reparto de la carga de trabajo total que llevamos a cabo como sociedad es decir según las encuestas de uso del tiempo si contabilizamos el tiempo que mujeres y hombres adultos dedicamos al trabajo pagado y no pagado las mujeres trabajamos un 15% más que los hombres ¿cuál es el asunto? que del trabajo total que llevamos a cabo las mujeres el 75% es trabajo no pagado es decir tenemos un obstáculo material una realidad material que cambiar que tiene que ver con la necesidad de redistribuir carga de trabajo reproductivo inminente es decir ineludible esa redistribución está asociada a cargas de trabajo reproductivo que están muy localizadas no solo pero especialmente en algunas etapas de la vida el tema de la crianza y la maternidad es clave y ahí pues engancho con las dos cosas que estabais hablando por un lado el tema de los permisos que decía Carlos que ojo no es solo los permisos o sea es los permisos acompañadas de jornadas o sea de un mercado laboral que no dualice y haga jornadas larguísimas de tiempo completo para los hombres encargados de llevar el sueldo a casa y jornadas a tiempo parcial para las mujeres que trabajan un poquito pero su responsabilidad fundamental está en casa sino un mercado laboral que tenga jornadas a tiempo completo más cortas para todas las personas y también unos servicios públicos potentes por ejemplo educación infantil es decir esa carga ese problema en la carga de trabajo que tenemos hay que redistribuirlo y para eso necesitamos que el Estado asuma más trabajo de cuidados y que el trabajo de cuidados que socialmente decidamos que queremos seguir llevando a cabo en el ámbito de los hogares nos lo repartamos mejor entre hombres y mujeres o sea hay una realidad material o sea más allá de todo el avance en términos simbólicos y culturales que también tenemos que hacer pero una realidad material inocuible claro en ese sentido María Jesús un momentito clara y enseguida te doy la palabra ahondar en lo que acaba de decir Viviana que cuando decimos reorganizar el trabajo de cuidados decimos que queremos una corresponsabilidad que todas las personas necesitan ser cuidadas que es una necesidad social y por tanto no solo que no debe ser un trabajo de las mujeres que tiene que ser un trabajo también de los hombres y que hay que hacer ese reparto sino también que no tiene que ser un asunto de las familias sino que tiene que ser un asunto también pues de las instituciones públicas de los poderes públicos ocuparse de eso es decir que no tenemos que vivir en un modelo en el cual si tienes familia alguien te cuidará y si no haya tú porque no tendrás donde caerte queremos una sociedad en donde todas las personas tengan derecho a ser cuidadas y por tanto el Estado tiene un papel central aquí lo digo porque los permisos de todas maneras los permisos es una de las patas fundamentales pero la educación infantil en este país cuesta o sea llamamos precio público a una matrícula que puede costar 400 euros que es un salario mínimo básicamente te he cortado María Jesús antes bueno no en relación a lo que a lo que dice Clara es que evidentemente hay que pasar de un modelo que está obsoleto porque no es sostenible tanto que se habla de la sostenibilidad no es sostenible que las mujeres siga recayendo sobre nosotras el tema de los cuidados hay que pasar a un modelo en que sea el conjunto de la sociedad el que tiene que asumir que es responsabilidad social el ocuparse de los cuidados la otra cosa que yo quería decir antes de esto era que claro con el tema de la crisis la crisis ha significado un enorme retroceso no solamente por toda esta mayor precarización del mercado de trabajo que ya solamente con eso sería suficiente sino que claro todo el pequeño avance que se había hecho en el modelo de bienestar en España con todo el retraso que llevábamos respecto a otros países los pequeños pasos que se habían dado en intentar ir asumiendo cosas de estas con la crisis ha sido un batacazo tremendo porque todas las políticas de austeridad incidiendo en el control del gasto público pues rápidamente han significado un mazazo enorme en todo lo que eran pequeños pequeñísimos insisto avances tema de cuidados y todos pequeñísimos avances en tema de conciliación entonces los recortes suponen que las mujeres en lugar de seguir compartiendo corresponsabilizando a los tanto a los varones como a las mujeres en este tipo de cosas que ha ocurrido que se ha intensificado el trabajo no pagado entonces hemos tenido que además de toda la precarización en el mercado de trabajo de que además hemos en muchas mujeres lo que han hecho ha sido compensar la destrucción de empleo del sustentador principal del hogar el varón o la pérdida de salarios de los empleos masculinos compensarla resistiendo como pueden con trabajos precarizados en el mercado pagado y además asumiendo toda la parte mayor de cuidados etcétera que el pequeñísimo avance que se había hecho se ha acordado radicalmente eso tiene que ver con el incremento de tasa de actividad de las mujeres que se ha producido durante la crisis por ese complemento salarial tenemos eso sí un vídeo porque estamos hablando de estas desigualdades de género y hablamos de techo de cristal bueno pues hemos intentado preguntar a Ana Santos y María Blasco precisamente dos personas que han roto ese techo de cristal acerca de todas estas cuestiones de las que estamos hablando vamos a entrevistar bueno vamos a ver las entrevistas que han hecho nuestros compañeros y enseguida volvemos con estos elementos de análisis que nos van a dar soy la directora científica del centro o sea dirijo toda la estrategia científica del centro nacional de investigaciones oncológicas actualmente soy la directora de la biblioteca nacional de España la realidad es que no hay igualdad entre hombres y mujeres en el mundo de la ciencia a pesar de que hace ya más de 30 años que hay incluso más mujeres que hombres que se licencian en las carreras biomédicas biología medicina etcétera los puestos de dirección de investigación en España creo que estamos alrededor del 20-25% y es igual en otros países sobre todo si tienes una familia y tienes hijos te cuesta personalmente más porque además las mujeres siempre tenemos este sentimiento maternal que nos produce cierta culpa los sesgos inconscientes es la percepción inconsciente que tenemos hombres y mujeres de los estereotipos de hombres y mujeres y que eso nos hacen pues valorar de manera diferente el trabajo de las mujeres científicas de los hombres científicos es fundamental que la sociedad se sensibilice sobre el problema o la dificultad que tenemos las mujeres para poder desarrollar una carrera profesional en condiciones en condiciones de igualdad el experimento de John o Jennifer que es exactamente el mismo currículum vitae pero con un hombre de hombre o de mujer y sistemáticamente los jurados hechos por hombres y mujeres o sea compuestos por hombres y mujeres evalúan mejor el currículum con el nombre de hombre la falta de autoconfianza de las mujeres en pensar que son capaces de hacer estos trabajos y eso seguramente es porque arriba son todo hombres también hay incluso un síndrome de escrito que es el síndrome del impostor que incluso las mujeres que llegamos a los puestos más altos tendemos a pensar que no nos merecemos estar ahí que algo tenemos que estar haciendo raro porque la mayor parte de la gente que nos rodea son hombres que la administración apoye con medidas administrativas es decir con legislación suficiente para que la corresponsabilidad sea una realidad y sea también una realidad la dedicación del tiempo que no solamente tengamos que hacerlo por ley o tengan que hacerlo por ley los hombres sino que realmente se sientan responsables en igualdad de condiciones con las mujeres en el cenio tenemos ahora una jornada continua flexible no se ponen reuniones por la tarde horas tardías para que puedan para que no haya discriminación horaria de género yo creo que es también muy importante la educación la educación que los hijos reciben y un poco el ejemplo que reciben en casa por eso las madres tenemos una especial responsabilidad una responsabilidad que la administración luego debe apoyar en forma de medidas legislativas creo que también medidas importantes son los permisos paternales y maternales que sean iguales y transferibles sí que tenemos alguna medida por ejemplo hay un plan de teletrabajo para que las personas que puedan realizar su trabajo desde su casa por circunstancias especiales necesiten estar más tiempo en su casa puedan hacerlo y luego hay bastante flexibilidad a la hora del entrar por ejemplo las madres que tienen que llevar a sus niños al colegio saben que pueden entrar más tarde porque tienen que dejar a sus niños en el colegio yo soy la segunda directora de este centro antes había un director que era un hombre y yo creo que realmente a mí me están poniendo las cosas más difícil las cosas han ido saliendo y yo siempre he procurado pues dar lo mejor de mí misma supongo que es la rareza de tener como directora a una mujer una mujer que incluso es más joven que muchos de los hombres que hay aquí en los niveles más altos de la investigación y eso siempre es una rareza y bueno cuesta un poquito que se adapten puede ser que quizá en algunos ambientes ambientes desde luego mucho más de personas más mayores o de personas pues más con un pensamiento más tradicional unas ideas más tradicionales pues quizá sí que haya que explicar un poco más las cosas hay un estudio de 2014 de UGT de hecho que miran distintas profesiones y en la ciencia hay un 30% de brecha salarial Es una profunda injusticia desde luego y es una evidencia que se tendrán que poner las medidas correctoras para que aquello se solucione La brecha salarial es más grande conforme vas a los puestos mejor pagados hay una relación entre puestos mejor pagados y menos mujeres en esos puestos es decir que en el fondo hay una competición por los salarios más altos y por los fondos que también puede explicar en parte la desigualdad real Aquí en el CENIO lo hemos medido antes de que llegara la dirección aquí los salarios se negociaban porque somos una fundación pública y hay un rango salarial para cada posición y sí que es verdad que en las posiciones más altas hay diferencias esto es algo como digo que ahora no ocurre desde que estoy en la dirección pero que antes sí que se negociaban los salarios de manera privada y bueno así como más personal pues bueno mi salario es más bajo que el salario del anterior director de CENIO Ana Santos directora de la Biblioteca Nacional y María Blasco directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas dos personas que nos han dado su testimonio bien acerca de estas desigualdades también tanto Ana como María nos han dado algunas claves por donde deberíamos por donde deberíamos continuar este debate pero también las políticas públicas y las medidas que tenemos que aplicar para atajar todos los problemas que hemos estado hablando vamos a hablar de alternativas vamos a pasar al siguiente bloque al último bloque que alternativas podemos poner cuáles hay encima de la mesa cuáles son más factibles por donde vamos a caminar en los próximos tiempos acerca de la igualdad de género Clara bueno yo creo que hemos venido diciendo algunas de las más importantes porque yo creo que efectivamente los permisos iguales intransferibles y pagados al 100% que es una demanda de la sociedad civil que lleva mucho tiempo posponiéndose intransferibles vamos a explicarlo intransferibles entre hombres y mujeres que muchas veces hablamos de cuestiones que no suenan pero para la gente que nos está viendo merece la pena explicarlo que son los derechos iguales intransferibles y por qué los estamos pidiendo claro permisos intransferibles es fundamental porque si no son las mujeres las que los adquieren de hecho la propuesta de ciudadanos por ejemplo ha sido esa la de que sea transferible un periodo de tiempo un número de semanas que al final acaba haciendo que las cojan las mujeres y que se siga discriminando a esos hombres que quisieran cojérselos porque va a haber un efecto también de discriminación de los hombres que cojan unos permisos que podrían no cogerlos que podrían transferir a su pareja yo creo que esto es súper importante es una medida con unos efectos transformadores además a medio plazo como ha dicho antes Carlos tenemos ya ejemplos de países donde han tenido una transformación muy importante por supuesto la apuesta por una educación infantil accesible pero hay una cosa también que yo creo que antes hemos hablado de maternidad y quería rescatar que es la situación de las madres que encabezan familias monomarentales porque claro decíamos la maternidad es un obstáculo y claro hay creo que 1,8 millones de familias en España que están encabezadas por un solo progenitor o tutor y de ellas el 85% son mujeres y claro son muchísimas familias de mujeres que son las únicas sustentadoras que además son víctimas de un mercado laboral donde se está precarizando el empleo femenino y que además son doblemente discriminadas porque allí donde eres madre soltera o madre sola desde luego tienes un problema en términos de progreso laboral entonces yo creo que también hay que buscar políticas públicas que pongan este problema sobre la mesa porque además creo que tenemos que defender un modelo de familia en el que pueda ser una elección ser madre o ser padre solo o soltero y por tanto poner en duda este yo creo este modelo tradicional del fomento de la natalidad a través de apoyo a la familia numerosa que creo que deberíamos replantear si las familias monomarentales o monoparentales no tendrían que ser equiparadas en muchos aspectos a las familias numerosas Diana fíjate pensando en alternativas yo creo que es muy es muy significativo que al contrario de lo que quizá nos pudiéramos imaginar si comparamos en Europa dos tipos de países que aplican políticas públicas en esta materia opuestas como pueden ser por ejemplo los países nórdicos que apuestan por una redistribución de la carga de trabajos más en la línea de lo que hablaba yo antes de que el sector público tenga una labor importante y luego medidas que colaboren en que la carga de trabajo que se haga en las casas se reparta corresponsablemente entre hombres y mujeres sería el modelo nórdico tendríamos por otro lado un modelo que España e Italia podrían ser referentes que se les suele llamar familiaristas que en el fondo lo que hacen las políticas públicas por omisión y muchas veces también por acción es incentivar que sigan siendo las mujeres en el ámbito privado quienes se encarguen de ese trabajo de cuidados curiosamente curiosamente lo que tenemos cuando por ejemplo analizamos la crisis demográfica y tasas de natalidad es que los mal llamados diría yo países familiaristas somos los que tenemos más problemas demográficos Italia y España estamos a la cola en tasas de natalidad dentro de Europa y sin embargo aquellos países que están apostando por una redistribución yo diría más equitativa y más sensata con esa idea de que nadie debería depender de tener o no familia o de tener o no dinero es decir no debería depender ni de la familia ni del mercado para asegurarse servicios que garantiza lo que llamamos derechos o sea ese principio tan básico que en otros ámbitos de la política pública todo el mundo acepta sin más o sea simplemente lo que sería transponer ese principio que entendemos en otros ámbitos del estado del bienestar a la órbita del trabajo reproductivo pues lo que tenemos es que nos encontramos con familias que tienen muchas más facilidades para poder formar familias y planear trayectorias vitales con descendencia así es como lo deciden etcétera fíjate que hablábamos antes que el modelo de organización te tengo que cortar porque nos queda poquito tiempo quería pasar sin que nos pase sin que se nos acabe el tiempo a Carlos y María Jesús acerca de las alternativas bueno pues yo sigo también en la misma línea creo que y siguiendo un poco con lo que comentaba Viviana creo que es importante sacar una de las preguntas que se hacían o de la pregunta que ha estado constante en los vídeos que hemos visto antes sobre el techo de cristal sobre tener que elegir si tienes que elegir entre la familia o tienes que elegir entre tu carrera profesional yo creo que eso es el gran reflejo un poco volviendo al principio de que a la hora de abordar las políticas públicas tengamos que ver siempre las dos esferas es decir mientras que no hagamos políticas públicas para que el cuidado se reparta y se socialice y haya una política por parte del estado activa en esta esfera las consecuencias las veremos también en el mercado de trabajo además teniendo muy claro que el mercado de trabajo es fuente de derechos en nuestras sociedades y que por ejemplo luego las pensiones se reproduce esa desigualdad entonces simplemente como tres medidas que hemos dicho en la mesa pues nombraría la cuestión de la educación infantil de 0 a 3 años mientras no tengamos escuelas públicas de 0 a 3 años ese trabajo recaerá en los hogares y dentro de los hogares en las mujeres la cuestión del sistema público de dependencia hay que apostar por recuperar este debate que además surgió en 2006 y que uno de los grandes puntos que no vamos a tener tiempo es sobre las cuidadoras no profesionales y sobre la prestación que haya las cuidadoras no profesionales que también están en el otro lado de la cara de por qué hay tantos contratos a tiempo parcial o por qué hay tantas mujeres inactivas y luego medidas que se centran en el mercado de trabajo yo creo que podemos enfocar tanto lo de los permisos como el desarrollo de planes de igualdad el diagnóstico de planes de igualdad el acortar las jornadas laborales etcétera pero yo insistiría mucho sobre todo en qué hacemos con el cuidado y en que haya una política pública de cuidados y que asumamos que eso tiene que ser responsabilidad social y que no tiene que ser responsabilidad de los hogares bueno en lo que me queda muy rápidamente para no repetir lo que todos los que lo que han dicho tanto Viviana Clara como Carlos me sumo plenamente a todo lo que han dicho pero quiero señalar hay una cosa es que hay que aplicar las leyes de momento que tenemos que no se han aplicado la ley de igualdad que es del 2007 la ley de dependencia que es del 2006 el plan educa 3 que es también de esa época que por la crisis no se han aplicado a partir de que las apliquemos podemos irlas mejorando para aplicarlas es fundamental la financiación por lo tanto es importantísimo una reforma fiscal que insista en aumentar la recaudación ¿cómo? pues consiguiendo mayores impuestos de las grandes empresas y de los grandes rentas de los grandes estratos de renta otra cosa hay que cambiar las reformas laborales hay que derogar todos los temas de precariedad porque eso afecta a los dos tanto a varones como a mujeres y hay que saber que una reforma laboral no es nunca nunca ciega al género porque no es nunca igual porque en tanto en cuanto no incorpore ningún factor de corrección de una desigualdad estructural ya está reforzando esa desigualdad y luego otra cosa es la educación yo quiero insistir en que muchas veces pensamos en educación como solamente lo que se hace en las escuelas y en los distintos niveles no la educación es de toda la sociedad no podemos simplemente decir vamos a educar a los niños y a las niñas y a partir de una determinada edad que cada uno haga lo que le dé la gana no es que hay una falta de educación al conjunto de la sociedad los medios de comunicación son claves y el tener modelos de referencia este vídeo tan estupendo que habéis puesto de María Blasco y de la directora de la Biblioteca Nacional se necesitan muchas muchas mujeres que ocupan cargos estupendos que son personas que aportan un montón de cosas se necesita tenerlas presentes en los medios de comunicación porque si no siempre pensamos en los hombres no tenemos modelos de referencia bueno me callo que ya muchísimas gracias no poco a poco hemos llegado al final del programa seguro que se nos quedan muchísimas cosas en el tintero que queréis haber dicho por eso tenemos que hacer otro programa dentro de poco para poder poner encima de la mesa todo lo que se os ha quedado en cualquier caso muchísimas gracias María Jesús Carlos Clara Viviana un placer haber tenido con nosotros y esperamos volver a teneros nosotros no queríamos despedirnos como siempre sin hacer un par de recomendaciones la primera de ellas queremos dar la bienvenida a El Salto una nueva publicación en fin hay cinco ediciones territoriales Andalucía Aragón Madrid Galiza y Navarra os recomendamos que le echéis un vistazo un medio que merece la pena ser tenido en cuenta y también damos la bienvenida a dos programas de radio uno economía humana que será los domingos de 10 a 12 economía humana domingos de 10 a 12 y la mundial que será el viernes de 8 a 9 ambos programas van a ser en la emisora pública del Ayuntamiento de Madrid M21 Radio pero con un contenido global y además podéis acceder gratuitamente a través de internet así que os recomendamos para seguir difundiendo la economía crítica y ese análisis tan necesario en estos momentos y también queríamos recordaros que mañana hay huelga mañana día de la mujer trabajadora y huelga de cuidados de trabajo y de consumo la huelga de consumo y de cuidados es todo el día la huelga de trabajo es de 12 a 12 y media os lo recordamos para que si podéis perdón ¿qué he dicho? la huelga de empleo es la que es de una hora la huelga de trabajo es todo el día perdón huelga de empleo efectivamente huelga de empleo de 12 a 12 y media en cualquier caso pues nada os animamos a uniros a la huelga por supuesto y a uniros al próximo eco dentro de dos semanas como siempre no os olvidéis también de difundir el programa nada más muchas gracias